Muy buenas noches. Antes de entrar con la información del día, hoy Latinos cumple cuatro años. Ha sido fácil, pero ustedes, con su apoyo y su respaldo, nos lo vuelven menos difícil. Nos han llevado a ser lo que hoy somos. Cuando miramos atrás a ese 2 de febrero del 2020, ni nosotros podemos creer cómo empezamos y dónde vamos. Han sido cuatro años de ejercer la libertad de expresión y de responder con periodismo a presiones e injurias. Gracias a ustedes. Y eso no se nos olvida. Vamos a las noticias del día.